Por favor, pueden poner a negociar a alguien que tenga dos huevos Quiero que me traigan tres puras sangres ahora mismo ¿Cómo que tres puras sangres, caballero? Tres puras sangres, para poder escapar de aquí No lo podemos hacer Pues entonces me traigo a su comisario Eh, apunten, apunten, apuntenles Pero ¿cómo que apunten? Me cago en subrima, la de Blackwater ¿Cómo que apunten? ¿No podemos darles tres caballos? Estoy seguro que tengamos que apunten Te la voy a poner simple Que te veo verde, muchacho Vamos a hacer una cosa Escúchame Como mucho le doy dos caballos Vale, dos caballos, me sirve Venga, que negocio otro Pero que soy vuestro jefe Fíjate cómo ha tenido que negociar de mal Para que lo mate el propio Ren Comisario, estamos aprendiendo Es imposible, es imposible ¿Quién llevaba negociación? El chico todavía está inconsciente Lo siento, pero se me había hecho larga Quería cambiar de negociador Pero no ha funcionado Habéis abierto fuego No ha funcionado, no se me había hecho mal No no, no se me había hecho mal ¡Suscríbete al canal! 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 la herencia. Voy a poner la casa en herencia. Eso es, bueno. Bueno, voy a trabajar. Ni bueno ni malo, la primogénita. Ahora mismo. Sí, porque de mi hermano no se ha vuelto a saber nada, ¿no? No. Bueno, pues que así quede. Así que por si acaso mañana voy a ir al juzgado, que me hagan los papeles y la casa va para ti. Porque como esa casa será de mi padre, yo decido quién será de mí. Está bien. Yo estaré atenta también porque quiero salir un día de excursión y mirar todas las casas que hay por ahí. A ver si hay alguna bonita para tener otra propiedad. No sé si en el campo o algo de esto. Ya iré. Vale, vale. Que te vaya muy bien, madre. Cualquier problema ya sabes. Me han destinado aquí mismo Sanderis. Me han hecho caso al final. Así que de momento sigo aquí. Vale. Vale. Yo no sé qué hacer. No sé seguirme a una clínica de Blackwater hoy o estar aquí es creo. Pues si no hay mucho movimiento. Son un poco imbéciles, ¿no? ¿Cuál? Una que es nueva que se llama Miralba. Que es una imbécil. ¿Qué es qué? ¿Qué has dicho? ¿Que es una imbécil? Sí, que son un poco imbéciles. Son un poco mayas. Madre mía, todos los que le caen bien a los niños te caen mal a ti. Ya lo sé. Ya lo sé. ¿Qué he hecho yo para amanecer esto? Bueno, hay una señorita de la que yo no me fío nada. ¿Cuál? Mmm... Uy, tengo novices. Sae, la señorita Brown. La señorita Brown está embarazada. ¿Qué? ¿Cómo? Sí, sí, sí. Pero bueno, tú no lo comentes, ¿eh? No lo comentes. ¿Pero de quién? No será de... No, 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 ya te lo digo yo que no. Imagine que estoy... Yo que no tengo experiencia aún en ese robo y... Y un cadete, por poner. Sí. Yo tengo lo que es la teoría, pero no la práctica. ¿Tengo que ir con el cadete y ya está o cómo debería actuar? Por supuesto. Perfecto. Es un aviso de robo, a no ser que... Que haya una multitud de gente en la cual no puedan ustedes apaciguar, deberían ser capaces de ir a ver un caso de robo. Bien. Está claro, solo se les enseña teoría. La práctica... la da la vida. ¿Y si llegamos y vemos que son... 5 delincuentes y nosotros dos? Pues todo depende de las ganas que tenga usted de morir o de llegar desnuda a la comisaria. Santo Dios, de acuerdo. Claro. Usted, si, por ejemplo, le llega un... un niño corriendo, avisando de que están robando gente en Van Hort, no le recomiendo que no vayan si son... si no son mínimo 6 o 8. A lo mejor. Está bien. ¿Ha venido mucho por aquí? Unas 3 o 4 veces. Y siempre en acto de servicio, ¿cierto? Así es. Vayamos a taberná. Pasa usted, por favor. Buen día. Buen día, caballero. Muy buenas. Con permiso. Con permiso. Adelante. ¿Desean tomar algo? Quisiera hacerle una pregunta, si no le importa. Adelante. ¿Es usted racista? No. De acuerdo. ¿Quieres retomar algo, Vermund? Ah... ¿Un café, quizás? No sé, me lo pregunta o me lo diga. ¿Normal o con chocolate? No. Un café normal. ¿Es que sean dos? Me ha echado dos. Tenga cuidado, Vermund. Mucho negro por aquí dentro. Cierto. Cierto. Algún día le voy a presentar al señor Beckett. No me suena el apellido. ¿Quién es? ¿Quién es? Es un hombre que reside aquí en... ...en... ...en Banghorn. Un buen hombre. Lo conocí en... ...en Sísica. Estuvo encerrado un tiempo. ¿En Sísica? Sí. ¿Y qué es de él? Pues vive aquí en Banghorn. Ya salió, dio condena, salió. Yo cuando llegué aquí me destinaron como comisario. Antes de que se fuera anterior comisario estuve... ...un año y medio haciendo funciones de alcaide. Y allí conocí a mucha gente interesante. ¿Usted es alcalde? Alcaide, no alcalde. ¿Alcaide? Sí, alcaide. ¿No sabe usted qué es un alcaide? Alcaide... ...no. No. Alcaide es... ...persona... ...que está a cargo de prisión. Máxima autoridad dentro de prisión. Sé que era... ...el Bastil podría ser. Perdón, eh... ...tengo algunas veces la cabeza muy loca. No se preocupe. ¿Cuánto... ...cuántos son los dos cafés? Los dos cafés serían un dólar veinte, caballero. Pues ya sabe verbo, ¿no? Muy bien. No. Eh... ...ahora le doy yo dinero. Déjeme terminar café y ahora se lo doy. No se preocupe. Si quiere, le invito. No quiero que invite. No quiero tener deudas con la gente. Y una invitación no requiere de devolución, comisario. Está usted intentando sobornarme. No, no. No se va a ganar mi efecto con un café. Que lo sepa. No quiero su afecto. No quiere mi efecto. Entonces su vida puede ser un infierno dentro de cuerpos de policía. No, no. No me refiero a... Lo está viendo mal. Me gusta usted casino o perro. Me gustan las cartas. Bueno. ¿Cree en el azar? ¿Cómo que sí creo en el azar? ¿Cree en el azar? No dicen que normalmente el azar es quien manda. Por eso le pregunto si cree en el azar. Bueno, creo que el azar existe, si está claro. ¿Seguro? Sí. ¿Por qué? Dios, qué pregunta más complicada. Para preguntas fáciles a este inspector Walter. ¿Y qué tal el día caballero y domicielo? Sí. Estaba muy bueno el café. Gracias, de verdad. ¿Y cómo les ha ido el día? Pues el día está bastante tranquilo. Por el momento. Por el momento. Me apetecía salir de la contaminación de la ciudad. Le dejo billetes sobre barra. Quédese con el cambio. ¿Y su día ha estado bien? Muchísimas gracias. Pues sí. Como ustedes, tranquilos, la verdad. Dando un poco de paseo. Por aquí, por allá. Buscando. Ingredientes para hacer. El café. Alimentos. Y alguna cosa más. Bueno, un día normal, ¿no? Sí. ¿Cómo se llamaba usted? Perdone. Perdone por mi insolencia. Soy... Me llaman Marcus... Marcus Wells. Marcus Wells. Ah, usted era el dueño de la taberna, ¿no? Correcto. Es verdad. Sí, creo que me crucé con usted. Seguramente me haya cruzado con usted cuando iba a la clínica por alguna herida de puma, seguro. No, no. No, simplemente... Entraba por aquí, me crucé con usted y... Y creo que le pregunté lo mismo. Y usted le contestó lo mismo. Soy algunas veces un hombre de pocas costumbres para esas cosas. Es verdad lo que me ha dicho un conciudadano de aquí, que va a haber... ...sobre las ocho... ...y diez y media... ...execuciones. O es... ...imaginación mía. No, no es imaginación suya. Mmm. Tenemos la cárcel de Sísica abarrotada y necesitamos... ...hacer ver que la ley se tiene que cumplir. El que no la cumpla tendrá sus consecuencias. Y ahora, retomando una pregunta, si no es mucha insolencia... ...¿a qué ha venido esa pregunta de si soy racista? Es porque veo que hay mucha gente de color en su taberna. Y a mí no me gusta mucho la gente de color. Ah... El mayor índice de delincuencia en ciudad, por desgracia... ...está siendo cometido por gente de color. Mmm... Entiendo. Yo soy una persona bastante empírica. Ah, vale. Pues por aquí... ...incidentes con... ...con las personas de color ninguno. Mejor, me alegro. Con los blancos, sí. Tampoco. Sí, con los chinos... ...menos porque ningún chino ha aparecido por aquí. No, bueno, yo preguntaba con los blancos en general. Ah, sí, pero los chinos eran amarrillos, no blancos. Y si le dan, te lo ofenden, pero si le dan un parte en su golpe... ...se convierte en el amarillo chillón. Eso es cierto. Bien. Bien, Bergman. ¿Ha terminado usted su café? Sí. Pues sigamos con nuestras labores. Volvamos a ciudad. Perfecto. ¿Cómo ha dicho que se llamaba usted, caballero? Marcus. Marcus Wells. De acuerdo, señor Wells. Pues déle recuerdos a... ...a señor Beckett, de mi parte. Mmm... De acuerdo. Que vaya muy bien. Con Dios. Igualmente. Pues vayamos, Bergman. No recomiendo que venga por aquí si no viene conmigo. No, nunca vengo sola. Y no venga con Dixon tampoco. Tampoco es muy bien recibido aquí. Vaya. Caballero, con cuidado. No sé si parece que me está siguiendo. ¿Dónde están corceles? Bermond, debería adelantarse. Estoy viendo un caballo a galope entrando a Sandinys. Ahora ya no. Alfredo. Lleva armamento... Lleva armamento en... Lleva armamento en hombro. A la buena noche, Skysfield. ¿Qué tal va todo? Por aquí estamos. ¿Y tú qué tal? Bien. Estamos bastante bien. ¿Tienen prisa? Eh, no, no mucha Porque mi agente querría comentarle una cosa Por supuesto Si, les hemos visto entrando a Galope, señorías De ahí la pregunta Entrando a Galope ¿Por dónde? Por allí atrás No se preocupe, la he timado No han entrado a Galope en ningún momento Ya Gente, ver, no tiene usted que estar un poco más atenta Por favor Qué malo Lo único que hemos hecho es dar la vuelta y seguir por aquí Eh, no, lo que querríamos decirle Por eso nos hemos adelantado Que tengan cuidado y si pueden, arco Guarden en forjas de caballo Hátenlo en la silla de montar Si puede ser Estoy esperando a ver si voy a alarmer y comprar un par de buenas Lo está haciendo casi imposible, macho Es usted el cuarto ciudadano Que me encuentro hoy Que me dice lo mismo Eh, la gente está pensando en hacer denuncia conjunta Si, para ver que hay que quemar la armenía a este paso Si, o si Llevo una semana esperrando una escopeta Tú, mira que se toma su tiempo el chino Si Pues lo dicho, caballero Si puede, dentro de ciudad, por favor, guarde arco ¿De acuerdo? Según a que la gente encuentre se lo va a decir de malas formas Si, de acuerdo Y creo que no se falta Si, de acuerdo Tendré en cuenta que ese es De acuerdo Por lo demás, todo bien La vida la respeta Eh, si, no me suele ir mal la vida Y a usted, ¿cómo le va a dar? A mí me va de maravilla Pues de puta madre, a ver cuándo se pasa por Manjord a tomarse algo Pues acabamos de venir de Manjord Estaba animadienta la cosa por ahí ¿Había gente? Estaba tabermero y sí, había bastantes transeúntes y ciudadanos de Manjord Pero ha empezado a llover y antes de que nos cogiera tormenta hemos decidido bajar Eso le voy yo para allá Bien, pues estaba el señor, no me acuerdo nombre, ¿cómo se le llamaba? Bermond Wells Wells ¿Era el dueño? El dueño de la taberna ¿Huesos? Wells El dueño de la taberna es huesos Bueno, él dijo ser el dueño Sebra equivocado Pues nada, que tengas un buen servicio de agentes No lo he escrito más tiempo tampoco Tenga buena noche Igualmente ¿De verdad me ha engañado? Que tiene que seguir usted su criterio ¿Usted ha visto a alguien calopando? Es que cuando lo dijo Miré justo ahí, no miré antes Y ahí sí me pareció verle calopando Me he fiado de usted Le voy a dar respuesta correcta Sí, sí estaba calopando Pero sabe ¿Por qué le he dicho Que le había engañado? Pues Para hacerle ver Que no tenemos que ser Tan agresivos Con ciudadanía ¿Agresivos? Yo no iba a ser agresiva No, pero me refiero Que tengo muchas quejas De ciudadanos Que son Que el cuerpo de policía Es muy agresivo Y que a la mínima Ya están Quejándose Y dando indicaciones No se falta Vayamos a la corte Estoy dando consejos Bermund Y no suelen ser gratuitos La bandera es un símbolo nacional Buenas noches a todo el mundo Muy buenas Comisario Kaiser Saludos Buenas noches Buenas noches Buenas noches Buenas noches Yo les quería hablar Un segundo a ustedes Para unas nuevas leyes Eso es Señor Lieberman Y tenía que hablar Con usted también Sobre un asunto De esas leyes Ah, pues vayamos Somos bastantes Vayamos arriba Cuando acabe Me gustaría reunirme Con usted Señor Lieberman Perfecto Bueno, si quiere No sé si al juez Le parecerá Mala idea Pero si quiere Venir a reunión De las nuevas leyes Por mí no habría Ningún problema Sí, vamos A la sala De deliberaciones entonces Perfecto Pues vayamos para arriba De acuerdo Agente Bermond Mientras y quiere Puede quitarse aquí Con miembros de cuerpo De alguaciles Escoltando O si lo prefiere Vaya arriba Y escolte la puerta Por mí me parece bien Señor Kaiser Me parece correcto En obstante Si no me equivoco Creo que código penal Ya En este caso Ya dispone de Ya garravantes Bien, pues Eso sería más o menos loco Yo lo veo todo Pertinente A nivel Constitucional ¿Usted qué dice Señor Taylor? La multa Pertinente Para lo del arco Sería la misma Que ir con un arma larga Que ya está En el código penal Bien Perfecto Es decir, les puedo Voy buscando aquí en código penal Pequeño librito Multa monetaria Aproximada Por allanamiento Demorada Sería sobre 15 dólares Es un precio Es un precio más que significativo Yo la subiría a 20 Por los tejados Por confusión a posibles actos Si, si no Se podría decir Lo que ha dicho El señor juez La multa de 15 dólares Y una garravanta De 20 dólares Por Poner en riesgo Vida de funcionarios públicos Para lo del arco Y una garravanta De 10 dólares Y una garra de 15 dólares Bien, voy a cruzar al izquierdo Cuidado Sí, sí, pasa Bueno, chicos, desmontad y vamos a bajarlos, ¿vale? Señorita Bermoth Buenas, buenas Disculpe Buenas 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 Vamos, caballeros, caminando Vamos Quiere que... Mirando, caballeros Aparto el carro de aquí Eh, quieto, quieto A la derecha, atrás Con las escaleras, vamos Sí, claro Dígame, Nicholson He venido a ver el espectáculo Sí, esto lo consideras un espectáculo, ahí tú Bueno, o mantengamos en silencio un momento No, lo van a decir ahora Al negro horcado No lo vamos a ver cómo se quema Ya tiene la piel ¿Verdad? Muy bien, usted, judío Venga conmigo Coméntaselo a... Usted tiene una cosa mejor Eh, señor comisario El señor juez le quiere comentar una cosa Dígame Nicholson, vuelve atrás Ah, pues entonces los dos a la horca Venga Nada, suba otra vez Adelante, señor juez Ve el discurso Mientras le voy poniendo la soga Adelante, jefe inspector Señor Whitehall Vaya usted Seguridad Agente, vengase con nosotros Por Dios, no hagas ese tipo de cosas Debería ir un poquito más... con un poquito más de cuidado, señorita ¿Todo bien, cadete? Sí, todo bien, todo bien Perdónenla, agente Agarre su sombrero y vengase con nosotros Ya, ya, ya Agente, le pido mi más sincero disculpas, perdónenos No, no se preocupe Lo que no sé es lo que hace mi cadete Al lado del gobernador en vez de estar en formación con sus compañeros Vengase con nosotros, vengo Mis disculpas No, no, si ha sido el culpa de mi soy Bien, señores Eso es algo que por mucho que sean delincuentes No esté agarrado Necesito que se pongan en formación, en orden ascendente, como siempre Rangos más altos a mi derecha Más cerca de la horca Rangos inferiores, amnistiarlo De acuerdo Os cierro a todos en formación De San Denís Y a máximo silencio Sobre los crímenes atroces que cometieron en su pasado Y han perturbado la paz y seguridad de nuestra amada comunidad Por ello es imperativo Que nos enfrentemos a la oscuridad que amenaza con socavar los pilares de nuestra sociedad Da comienzo el dictado de delitos de los sujetos Aquí a mi derecha Tenemos al judío Beaton Friedman El cual es culpable de estafa Despojando a buenas familias Más de 5.000 dólares A lo largo y ancho de nuestro estado Y después tenemos aquí A Christopher Fayard Un negro cuya ambición lo llevó a cometer un acto de violencia brutal Resultando en la muerte del hombre que le brindaba empleo Bien, tras un juicio justo y exhaustivo El Departamento de Justicia ha llegado a una conclusión irrevocable Estos individuos han violado los principios fundamentales Por lo tanto, en nombre de la justicia Y de la seguridad del estado de Silver Peak Yo, el inspector judicial Virgil Whitehall Dicto oficialmente la sentencia de muerte a través de la horca A Beaton Friedman Y a Christopher Fayard Que Dios se apiede de sus almas Señor Springwell Adelante Que Dios se apiede de sus almas Que Dios se apiede de sus almas Y bueno, dos criminales menos en esta sociedad Bermond Dígame Vaya clínica lleves de ACADETE y vayan en busca de doctores, por favor Entendido Venga, ACADETE ¿Cómo se llamaba? Eh... Debito Acompáñeme Voy a llamarme Claro, por supuesto Creo que se sería un poco de mal gusto, ¿no? Que lo mencionas así, señor Brecht Sí Solo está su caballo El mío no viene ¿Quieres que se lo preste? No No, no Subase, subase Vaya a la clínica Por supuesto Siga, siga Paré aquí mismo Yo me bajo ¿Ya espero aquí? Sí Un agente Buenas, señorita agente Buenas Como les comunicamos antes Necesitamos su asistencia médica ahora Para que me digan el patículo Ya acompañe yo, no se preocupe ¿Hace falta que estemos en la ejecución? ¿No podemos...? Ya ha sido la ejecución Ah, vale Pues entonces sí La acompaño yo Y el señor Jokun Bien, perfecto Pues cojan el caballo que tengan Ah, el caballo de aquí a la... No, todos, ¿no? Quédense alguno aquí por agilizar Estamos cerca igualmente, señorita Suba si quieres, señorita Te lo tiempo por ustedes Para no dejar la clínica sola Está la señora Bermo Bueno, está, pero... No vaya, no vaya nunca por los... Por los raíles Porque se les pillan las herraduras A los caballos y... No sé si le ha pasado alguna vez, pero... Sí, pero hace ya un tiempo que no me sucede Pensaba que lo habían arreglado Pues no lo sé, pero como suelto un acoz ¿Viene ya algún médico? Sí, están aquí Vale Sí Primeras ejecuciones ¿Dónde está el... El finado? Aquí les traigo a los médicos Perfecto ¿Dónde están? Hola, señor comisario Sí Detrás de usted están los tres Hola, buenas ¿Dónde? Disculpe, caballero Dígame Retírese el arco, por favor Ah, sí, perdón Sí Le he dado vueltas a mis ideas, nomás ¿Cómo dice, vuelas? No, diga dónde están los cosas Así es Doctores, por favor Doctores, por favor Vengan un momento conmigo, a ver Eh, vengan doctores Es aquí, a estos dos De hecho os voy a descolgar al hombre de la orca Ay, qué explícito Ya no hay más que ver, chicos Ya no hay más que ver Por favor, abandonen la zona Ya no hay nada más que ver Ya se acabó todo Están ahí Usted Usted me escucha, ¿no? A las diez y media ¿A las gente? Sí Vale Pues les tomo el pulso Y otras cositas Les necesitábamos para Certificar la defunción de ambos caballeros Eli, ¿eso es su caballo, verdad? ¿Cuál es? ¿El pedirojo o no? No, no, el que tengo justo enfrente Puede ser Quítelo, por favor Que parece que va a dar una con alguien Dale, chicos Sí ¿Quién de vosotros me ayuda luego a llevarlos al cementerio? Le ayudo Yo mismo Pues a mí se me da bien usar la pala, así que Como prefiera La verdad es que dale a Cristina Sepultura, ¿no? Les pueden ir diciendo los nombres de los presos Así vamos haciendo el documento ¿Le digo? Al negro Que es el que cuando han llegado estaba ya colgando Se llamaba Christopher Payard ¿Christopher qué? Payard Con Y El otro Que ya está muerto cuando ustedes han llegado Que era Era Byton Friedman ¿Me lo puedo deletrear? ¿Cuál de los dos? El segundo B-I-T-O-N Espacio F-R-I-E-E-D-M-A-N Vale Ya está Todo listo Se lo paso a mi compañero El que está con las optosias Mucha tosia no hay que Trasera cosa muerte Ya la saben, ¿no? Bueno, sí Se me está confirmando que estén muertos Sí, básicamente Pero vamos Sí, pero somos que se me está complicando Y una zona que debería ser respetada Y debería ser rica Como es Andenís Se tiene que estar enfrentando a que Un negro vaya a una galería y Y robe ahí en medio de la calle Pues no Ya, puedo entender que Que obviamente al vivir en Sandinís Le haya afectado Ese tipo de Acciones por parte de Atacadores O De que Bueno, básicamente No No hace el bien Por supuesto Buenas tardes Buenos días Buenas tardes ¿Se encuentra bien, gobernador? Sí, he venido a comprar unos cuantos puros Aquí en La oficina de los Vanderbilt De acuerdo Cualquier problema que tenga A ver si encontraban los cardenales Pero no No, no están Parece que no están Si tienen algún problema Coméntenos Que estamos patrullando por aquí Por Sandinís Perfecto Muchísimas gracias Gracias Agente A mí me verán rápido Con el caballo que tengo Sí, adelántese Pues Muy buen servicio Les veo en un rato Muchas gracias Gracias Bueno, ¿y de su vida ¿Qué puede contarme? Pues Bueno, mi familia es siciliana Básicamente Migraron aquí Hace ya bastantes años Antes de que Bueno, yo era un Renacuajo Para Para esa época Y me he crecido He crecido aquí En Alabama Un poquito más al sur De aquí Y ahora le hago Le hago yo eso Le iba a hacer la pregunta Que usted me ha hecho Ah ¿La de ¿Por qué soy policía? Sí ¿Por qué lo decidió? Pues ¿A qué es difícil? Aunque suene No, no, no No es difícil La verdad Realmente soy policía Por necesidad ¿Monetaria? Y Obviamente Si no fuera Por eso Realmente no Me habría hecho policía No entiendo Al final Cada uno Tenemos nuestras necesidades Y Un trabajo Como En Una taberna O En el póker Te puede dar dinero Sí, pero Al final Tampoco estás ayudando A nadie Y Bueno Tienes un sentido De decir Puedes ganar dinero Ayudando a alguien No puedes ganar dinero Simplemente Sin inmiscuirte En La vida de la gente Estando seguro Pues Decides Tomar un poco Más de Peligro Para Ayudar a más gente Aparte de A ti mismo Entonces entiendo Que también Por ayudar A la ciudadanía Sí, bueno También es porque Soy un poco peleador Pero Peleador Sí, soy Bueno Me llaman el jabalí En El gimnasio De De Los Galaguer Hacen ahí Combates Hay un campeonato Dentro de De un tiempo La verdad que está Bastante bien Venir, os explico Vuestro papel, ¿vale? Sí Básicamente Bueno Hemos tenido una discusión Con los Con los caballeros de aquí Somos unos forajidos Muy forajidos Y les hemos cogido Y les hemos venido a saltar Y a disparar a su rancho ¿Vale? Entrar dentro si queréis Y cuando vengan los policías Bueno Cuando vengan vuestros compañeros Puedes pulsarles un poco En la negociación Y si os queréis negociar O oís lo que hacéis Que coordinación Fuera No hay ventas No hay ventas No hay ventas Me cago Chico Chico Voy a caer Abatida Quédese tranquilo Tenemos uno allá En el norte Estamos aquí enfrente Caballero Me cago en todo Ahora tenemos al inspector también Aguanten aquí Ah bueno No pasa nada Diréis que cuando quieras Tiro Huevos o pierna De acuerdo Caballeros Eso es lo que querían Estamos aquí todos presentes Ahora ya podemos hablar Bien De acuerdo Gobernador Corra Gracias a que el puto señor gobernador Y déjame Joder Puto enano Quiero que me fundéis las armas O me lo cargo Bien caballero Para eso Primero vamos a tener que negociar Vale Vamos a hacer una cosa ¿Qué te parece? Si no le pego un tiro ahora Y me fundéis las armas De acuerdo caballero Como usted puede ver Somos bastante más que ustedes Así que eso no sería buena idea Para vosotros De acuerdo No hay nada más Yo me voy a la tumba Pero me la llevo al comisario Ustedes verán Se quedan sin que les pague el sueldo Bueno Huele lo que quieren Así ascienden ellos Nunca lo hemos pensado ¿Cómo podemos negociar Para que vosotros Liberen El comisario y ustedes se puedan ir? Quiero que me traigan tres caballos Eh La señorita de la derecha Que dije a ese periódico Tres puras sangres Por favor Pueden poner a negociar Alguien que tenga dos huevos Quiero que me traigan Tres puras sangres ahora mismo ¿Cómo que tres puras sangres caballero? Tres puras sangres Para poder escapar de aquí No lo podemos hacer Pues entonces Méternos a su comisario Pues entonces nosotros Nos veremos obligados a actuar Caballero Elija Mira que te vale su vida Caballero ¿Qué puedo hacer? Que apunten Apunten Apuntenles Pero ¿Cómo que apunten? Me cago en su prima La de Blackwater ¿Cómo que apunten? No podemos darles tres caballos Estoy seguro que tengamos que apunten No podemos darles tres caballos Caballeros Podemos darle uno No sigo órdenes No hay igual Sencillo ¿Se van para atrás o me lo cargo? Vosotros elegís ¿Queréis dispararme? ¿Qué me ha dado a meter a tiro? A ver Bajen el arma Bajen las armas Bajen las armas Como ya les he dicho Solamente le puedo dar un caballo Lo vamos a dar dos caballos Vamos a hacer una cosa Te la voy a poner simple Que te veo verde muchacho Vamos a hacer una cosa Tus compañeros Tus compañeros me van a traer Tres caballos ¿Vale? Pídete de ellos Se van a poner todos atrás Caballero Usted no se queda las órdenes aquí ¿De acuerdo? Como mucho le doy dos caballos ¿De acuerdo? Vale, dos caballos Me sirve Pero Venga, que negocio otro ¡Ah! Pero que soy vuestro jefe Igualmente ha salido más Porque ha acabado Hubiera ¿Quién coño era el que negociaba Lilis ¿Estás todavía inconsciente? Fíjate como Tengo que negociar de mal Para que lo mate el propio rehén Comisario, estamos aprendiendo Joder, pero para que lo mate Para que lo mate el propio rehén Calma, comisario Este es imposible Este es imposible Aprenderemos Se lo prometo Yo he sacado He sacado el arma Porque lo ha dicho Él que llevaba la negociación Joder Por tres caballos de mierda Los descansados Y ya está No los ha pedido No los hemos pedido Que estuvieran frescos Lo siento por el disparo Eso no lo habéis pensado Dixon, ¿está bien? Bueno, Dixon Estoy bien, estoy bien Pero, hostia Voy el pellejo fino Perdóneme Dixon Quería disparar Quería disparar Seocaser Cuando ha sacado el arma Williams, ¿puede? En teoría En teoría No debería de haber tenido El arma encima No, pero bueno Tampoco lo voy a juzgar No, ya, ya Venga, chicos Se acabó Todos ganaste vuestro sueldo Venga ¿Quién llevaba negociación? ¿Rilly? Chicos Estoy hasta inconsciente Lo siento Pero se me había hecho larga Quería cambiar de negociador Pero no ha funcionado Habéis abierto fuego Con justicia Locas Gracias.